Los programas del bienestar estaban ya llegando al 57 por ciento de las familias en México. Como vamos a intensificar y estamos intensificando, sumado con los créditos y sumado con los programas de infraestructura, la estrategia es llegar al 70 por ciento de las familias en México. Esa es la estrategia, ese es el plan, y lograr eso también va a beneficiar al 30 por ciento, no solamente porque habrá más paz social, porque habrá un derecho con un gobierno honesto y un Estado de derecho, sino porque con las transferencias se reactiva la economía y así se reactiva el consumo. Y finalmente, lograr esa estrategia de entrada sin endeudar al país, sin privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, sin incrementar los impuestos, pero sí con una política de austeridad y un uso eficiente de los recursos y con un presupuesto reorientado para atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica.